Ha nacido en mi rancho dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos Y desde mi casita los veo solitos Bajo el ámparo santo y la luz del cielo Nunca están separados uno del otro Hola, buenos días, mucho gusto Me llamo Jewy Wood Tengo 44 años Tengo paja con largo pelo de color castaño Mi ojos es verde Soy generosa y simpático Tengo dos hermanas, nombres Edwin y Stacy Mis padres viven en Cortez, Colorado Mi familia hablamos más inglés y poquito español Mi abuelo habla español muy bien Mi esposa de Vieta es Vietnamese from Vietnam Gracias, adiós, hasta luego